Mi vida por a huir, porque me llamas, Izashu, anhelo combatir, Kius, Entaro Adun, todo por el imperio, destruir todo lo que amenace nuestro hogar, Kau-Hola, así sirvo, que el honor me guíe, por Adun. Ya he vuelto, recibiendo, esperando instrucciones, transmitir, introduce orden, dar sentencia, los ojos, zacaladas, utilízame, soy necesario, transmisión no autorizada, protocolo incorrecto, tira el arma, tienes 15 segundos para someterte, 5, 4, 3, 2, 1. Confirmado, iniciando, Lokaid, Michola, comenzando, Nagatsul, por venganza. Casar, detemplaré, tus pensamientos, Tarkar Cho, obedezco vuestra llamada, hago oír vuestros deseos, tus pensamientos te delatan, ya veo que ansías la destrucción, y has aprendido a usar tu ilusión, pero tu falta de control, me molesta, piensas como yo, se hará, mi camino está marcado, Ketak. Adun DOIDAS, si, verás morirá, estoy esperando, verás como yo, tus burlas no son aconsejables, templario, no me incites a la violencia, no podrás evitar mi hija, más que tu propia sombra. Porayur, Nerma, que así sea. Muy bien. Fusión completada. Nos quemamos. Mantener foto. Draw Sol K. Abrumador poder. En este lado todo parece tan diferente. Break on through. Es preciosa. Deberían haber enviado a un poeta. Destruir. Aniquilar. Eliminar. Erradicar. Erradicar. Somos uno. Necesitamos energía. Te oímos. Pensamientos caóticos. Necesitamos comer. Necesitamos consumir. O caemos en el olvido. Que Atumir lo deja. Os unidad armadora. Nos vamos. Nos vamos. He volvido a guarda. Nos movemos. Oye. 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 Señal inestable. Enlace psiónico disipándose. Ajustando transmisión neural. Reactivados inhibidores autoreferenciales. Kiosk. Koko Ola. Posición reconocida. Será hecho. El transporte ha llegado. Instrucciones. Tu mando. Yo. Karras. It's new. Nuestros enemigos son legión. ¿Y aún lo dudas? Da órdenes o serás relevado. Esto no es una simple amenaza. Comenzando. Koko Jura. Kouchiu. Afirmativo. Campo de tiempo warp estabilizado. Sentimos tu presencia. Doros. Galatuel. Estamos vigilantes. Percibimos un alma buscando respuestas. ¿Buscas el conocimiento viajando en el tiempo? Asumiremos esto como un sí. Y aprende para tu primera lección. Jajaja. Jajaja. ¿Buscas el conocimiento de cómo viajar a través del tiempo? Jajaja. 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 Cajaja. Jajaja. 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 Hoy es un buen día para morir. A vuestros puestos de combate. ¿Puedo ayudarte en algo? Jajaja. Jajaja. Estoy preparado. Jajaja. ¡Ataquemos! Mira que luces tan bonitas ¿Qué pasará si aprieto este botón? Creo que es un gran error Cuando la luz está en la séptima casa Y Júpiter se alinea con Marte De franco creen, eres tú ¿Qué te has hecho en el pelo? ¡Excelente! Aduntorías Por fin Pensé que lo entenderías No hay bastantes minerales Insuficiente gas de espeno Tenemos que construir un pilón No hay bastante energía La base está siendo atacada Tus fuerzas están siendo atacadas Investigación completada Lanzamiento nuclear detectado Mejora completada Y no hay bastante energía Pero eso está siendo atacado No hay bastante energía Un poquito más No hay bastante energía Pero eso es lo que trae A la luz En la luz Gracias.